Déjame ver en ese corazón que hicieron tanto amar Déjame y verás que ha aprendido a curar las heridas Gracias a que sufrimos, hoy yo sé como amar Déjame y verás lo que haré Déjame mirar el corazón que te pasa, amor Déjame ver en todas tus heridas, me da que no yo Déjame que el mundo le traiga la felicidad Déjame